Parece que la saga Estados Unidos vs Huawei ha llegado a su fin y es que tras una prórroga que parecía interminable, el veto ha entrado en vigor. Vamos a ver qué significa esto y lo que supone no sólo para Huawei, sino para otros gigantes tecnológicos como puede ser Google. Más de un año y medio después de que Estados Unidos anunciara su veto a Huawei, finalmente ha entrado en vigor. Durante este periodo de tiempo diferentes prórrogas han permitido que compañías estadounidenses siguieran colaborando con Huawei, pero eso ha llegado a su fin tras el pasado 13 de agosto cuando se terminó la última prórroga. Todas estas prórrogas lo que pretendían era que las compañías estadounidenses se adaptasen a poder sacar a Huawei de sus operaciones. Esto ha sido de vital importancia para las teleoperadores estadounidenses para no dejar sin cobertura a sus clientes. Pero también ha permitido a otras empresas como Google a seguir ofreciendo actualizaciones al menos de seguridad para Android en los teléfonos Huawei. Al margen de lo que pase con las teleoperadoras estadounidenses, donde más han visto los usuarios los efectos del veto, es en los teléfonos de Huawei, pues ya venían sin los servicios de Google con sólo la posibilidad de tener Android de código abierto. Por otra parte, con respecto a los portátiles, poco se sabe ahora mismo, porque Microsoft sí que tenía una licencia para proveer Windows a los portátiles de Huawei, pero ahora mismo, tras la última prórroga, no se sabe exactamente qué va a pasar. Además, como ya os contamos, Huawei ya no podrá fabricar a partir del 15 de septiembre su famoso procesador Kirin, siendo el Mate 40 el último dispositivo de la compañía china que tenga este tipo de procesador. Esto se debe a que TSMC, la que fabrica estos chips, dice que depende de tecnología estadounidense para hacerlos. Pero es que, ojo al margen de los nuevos teléfonos, los que se hayan lanzado antes del 16 de mayo de 2019 también pueden verse afectados. Google tiene permiso para seguir colaborando Huawei para actualizar estos terminales, pero cuidado porque si hay algún tipo de problema con la actualización, Google no puede hacer nada al respecto. Con esto, la única opción que parece que darle a Huawei es la que ya tenía en marcha, es decir, crear un ecosistema como el que tiene Apple con Harmony OS por bandera en todos sus dispositivos. Lo malo es que no hemos visto ni la punta del iceberg en este sentido y no sabemos hasta qué punto Huawei lo tiene adelantado. Solo sabemos que, por ejemplo, su tienda de aplicaciones, la App Gallery, aunque cada vez cuenta con más catálogo, tiene ausencias muy importantes. Vosotros, ataqueros, como lo veis, ¿creéis que Huawei sobrevivirá a esta última embestida? ¿Sois usuarios de la marca? Como siempre nos lo podéis dejar en los comentarios y nosotros nos despedimos hasta el siguiente vídeo.